hola hola mis amigos amantes del volante y de la tecnología bienvenidos a un nuevo vídeo de genial tj hoy te enseñaremos cuáles son los requisitos necesarios para que puedas empezar a trabajar en uber comencemos en esta época uber se ha vuelto una excelente opción para las personas que necesitan ganar dinero bien sea porque quieran trabajar de lleno como choferes de uber o porque quieran hacer dinero extra hoy te enseñaremos los requisitos que se necesitan para empezar a trabajar pero antes que nada quiero recordarte que si haces clic en el enlace que está abajo en la descripción irás directamente al artículo web allí encontrarás todo bien detalladito para que no se te escape ningún documento o ningún requisito a la hora de inscribirte ok bien empecemos con la explicación fíjense uber es una compañía que le brinda a las personas la oportunidad de generar muy buenos ingresos pero deben de cumplir con ciertos requisitos para empezar a trabajar con lo primero es que deben tener más de 21 años en segundo lugar no deben de tener ningún antecedente penal y deben de tener licencia de conducir dependiendo del país deben de tener un permiso de circulación obviamente tienes que tener tu cédula o tu documento de identificación vigente y además debes de tener una cuenta bancaria donde vas a recibir tus pagos por otro lado necesitas un teléfono inteligente recomendable que sea de gama media para que pueda soportar la aplicación y sus distintas actualizaciones y por último y muy importante necesitas un seguro para tu auto evidentemente estamos contando con que ya tienes un coche ok en el caso del seguro hay ciertos requisitos que se piden te recomiendo que visites algunos de nuestros artículos donde detallamos también cuáles son los aspectos que debe de tener un seguro para uber pero aparte de esto lo que también debes de saber del carro es que tiene que tener al menos cuatro puertas debe estar en excelentes condiciones mecánicas y estéticas no puede tener publicidad de otras compañías y además de esto dependiendo del país el automóvil debe de tener un monto mínimo es decir debe estar valorado en una cifra que coincida con la cifra mínima de uber si el monto de tu auto es menor al establecido por uber no podrá ser aceptado dependiendo del servicio en el cual quieras inscribir a tu auto bien sea uber x uber xl tendrás que también cumplir con las distintas exigencias dependiendo del sector donde vas a trabajar por ejemplo en el caso de uber xl sólo está reservado para las camionetas que tienen incluso capacidad para nueve personas pero por lo general las personas se decantan por uber x que es el servicio clásico de taxi donde sólo van cuatro personas ok bien ahora que ya sabes esto te recordamos que si haces clic en el enlace irás directamente al artículo y conseguirás la lista de requisitos y ahora te pedimos que nos apoyes con un like suscribas a nuestro canal de youtube y que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos hasta la próxima